Vamos a ver que derram nos espera en el llave de hoy porque la verdad que tiene pinta de estar guay, eh Ojo, empiezo corriendo, puede ser No, empiezo yo corriendo No, empiezo yo corriendo, puede ser Eh, empiezo yo Vamos, empiezo yo corriendo Vamos, empiezo yo andando Vale, 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 ojo Bueno, eso en realidad tampoco me gusta porque te da a ti ventaja Pero que dices, pero que dices Pero, ojo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Oye! ¿Cabas de decirlo? Atención que viene un camión No, no, si no tengo nada para tirarte No, no, que va Me quedé Sordo A ver eso, por ahí Madre mía, compañero, igual me han dicho que lo esquivas todo Pero que dice que yo pensaba que iba por fuera Madre mía, que Rubén Hostia, sí, espérate ¿Cómo se supone que voy a esquivar eso? ¿Cómo se supone que voy a esquivar eso exactamente? Pues, con esto ¿Te caíste? Me has reventado la cabeza con el coche ¿En serio? O sea, me has reventado y me he muerto de una sola hostia Estaba mirando a ver cómo pasarme el bidón de gasolina ¿Pero que ha sido un panto? Sí, sí Me ha reventado toda la cabeza Pues lo he disparado por disparar, eh Me ha reventado toda la cabeza Estaba mirando para atrás Y estaba pensando a ver cómo pasarme Y de repente, pam, sin cabeza tarjeta Vale, 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 compañero Son a tres rondas Porque ya sabes lo que dicen ¿Que no hay dos sin tres? Exactamente ¿Que tres sin dos no hay? Claro Por eso te voy a ganar Bueno, madre mía Ya ves que si te voy a ganar De hecho, el 3-0 ¿Qué dices? Por favor, madre mía ¿Cómo se le va últimamente, eh? Sí, sí, sí Últimamente, ya ves Estoy un poquito loco ¿De esto qué dices? Sí, sí, 3-0 Y yo digo Sí, sí, 3-1 ¿Qué te voy a hacer? Vale, vale, vale Pillamos el chalequito Porque el chaleco siempre ayuda Tienes que correr también Claro, tú tienes que correr Eso es que... Parece que no, pero no es fácil Vale Ah, tengo pistolas Tienes pistolas Vale, vale Tío, no te caes No mueres Aquí al principio de milagro En verdad, eh Atención Uy ¿Y ahora cómo paso? Y... Ojo Uy, no, no, no Tengo un problema, eh Vale, vale ¡Ojo! Uy, ¿y ese tiro? Madre mía Me ha visto y ha dicho Ojo que le puedo matar Vamos, vamos, vamos Vale, vale Te estoy viendo Ah, me estás viendo Vale Ojo, ojo Atención, atención ¿Lo notas? ¿Lo notas ahí? Sintiéndolo en el pecho Madre mía Si es que lo esquivo todo ¿Notas la presión? ¿Notas la presión? La noto, la noto Pero más noto como corro ¡Ojo! ¡Ese te queda medio! ¿Y ahora cómo salgo? Lo reviento, tíos No, no Se arreglo, se arreglo Se calló, se calló Vale, corre, se calló Corre, se calló, corre, se calló ¡No, no! ¡Me van a matar los coches como a ti! ¿Por qué sí? Esto no Escuchad El bidón de amigas este No prende fuego, eh No, no te puedes ni imaginar Lo que acabo de hacer Te acabas de montar a un coche No, pero yo tengo el corazón Aquí en un puño Tengo... Madre mía Si tú vieras como he corrido Para atrás Y la que estaba liando Es que es para flipar, eh Ostras, tú La mierda esta no explota, eh Es que eso no explota No dispares porque eso no explota, eh No joder No, no, en serio, eh Esta no explota ¡Seguro! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y cómo sobrevivió! ¿Y cómo sobrevivió a ese también? Y a eso, y a eso Rubén Rubén, soy inmortal, tío Te lo juro, tío Tienes que ver esto, tío ¡Wow! Cuando terminemos de grabar Te lo voy a enseñar, tío Es que, en serio Es que esto no me lo creo ni yo Es que no, no Es que ya voy a llegar al final seguro, tío Es que no, no Aunque haya más cosas No me vas a matar con nada No deseje ni nada Ya es el final Pero... ¿Seguro que no te voy a matar? Seguro, seguro ¡Ya no! Y me esquiva los tiros Madre mía Si es que me llaman el esquivador A ver aquí ¡Uf! Madre que te parió Escúbete ¿Dónde estás? ¡Uy! Que aquí no te veo ¡Uf! Tío, a ver Aquí estoy en tensión, eh ¿Me dejas? No En verdad no ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo me estás dando? Si yo ya no te veo Claro, porque soy yo aquí invisible Si te lo he dicho ¡Vamos! ¡Puta! ¡Uf! Madre mía, tío Es que es flipante lo que lo... Es que no, eso no Eso no tiene sentido Te lo digo de verdad Es lo que me ha pasado Y después cuando te lo enseño Vas a flipar, eh Te lo digo muy en serio Madre mía Bueno, o ronda 3 a 2 Esto es para que sea más épico Mi remontada, ¿sabes? ¡Uf! No sé yo, no sé yo qué decirte Yo creo que no vas a poder Sí, sí Mi remontada se viene, se viene A ver Me gustaría que llegaras al final Para ver si te puedo matar con la pistolilla Sí, vas a matar Espero que lo des todo Y seas el hombre corredor Lo daré todo, compañero Pero de esto Es que el problema que antes No sabía lo de que el bidón se no explotaba ¿Sabes? Ahora ya sabiéndolo No, sí Eso es que me lo he inventado Para que no le disparase Pues a mí no me ha hecho ni puto caso No, no, seguro Seguro que no explota Se ha querido y no ha querido explotar A ver Es que yo realmente ese bidón nunca lo he visto, eh Eh, no Yo sé que lo he visto Pero nunca lo he visto explotar Ah, vale ¿Pero en un Dead Run ¿Has visto ese bidón? Eh, yo creo que sí Vale O sea, lo he visto en GTA y tal Ah, bueno, sí En GTA, sí Pero yo debería serviría Acá, acá ¿Cuánto hace que me he metido? ¿Del siglo? Vale Eh, no sé dónde estás También te lo digo Vale Noni, 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 noni Vale Con que esa zona Pasada Eso ya no vale para nada Pero, pero ¿Está buenísimo? Oh, vale Buenísimo Era buenísimo Era buenísimo Era Grandiosa Oye Se me ha quedado en medio Ah, vale Vale, ya sé buena gente Voy a ser buena gente Y te va a dar un poquito ¿Qué decías? Perdona Oh, sí Todo sobrado Pero que todo sobrado Si te acabo de matar ¿Pero por dónde se supone que es? ¿Por aquí? Si tienes que subir por ahí arriba Madre mía Pero como he sobrevivido a los pantalones estos Es que no tiene explicatoria ¿Será explicatoria? Dios, qué saltos son esos, compañero Eh, no, 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 no No, 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 ¿qué? Que lo tengo jodido Vale, ya está Vamos Dime que lo aplasto Sí, sí Me aplastas, me aplastas Vamos Vamos, dime que esto Me Me lo paso, compañero Vale, esquiva eso, compañero Salta, salta No pares de saltar Oh, qué grande No, ahí está Que llego Que llego A ver, a ver, a ver Coge esa pistola Porque esa es mejor, eh Vale, espera No, no, me curo Es que Rubén te mató Puto Rubén En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Me he caído? ¿Me he caído? Y además que de veras ¿Pero cómo te estás caído? O sea, me lo he pasado Todo Todo O sea, solo tenía que subir Todo Increíble, compañero Increíble Pero, a ver, cuéntame la caída Porque yo no la entiendo Soy el puto peor jugador De Deathruns de la historia Te acabo, ¿no? Es el único resumen Y conclusión Que podemos sacar de esto O sea, soy el peor Lo asumo Lo asumo Sin palabras